Hola, bienvenidos a otra emisión de Tierra en Trance, el programa donde usted podrá vivir también desde casa, el Festival de Cine de La Habana. Y hoy proyectaremos cuatro cortometrajes que están incluidos en la sección La Hora del Corto, un programa habitual del Festival de Cine. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Ahora sí. Viene, 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 viene... ¡Ah! Oye, estaba bien buena la vieja esa, ¿qué no? Pinche zorra falsa. Como su pinche reloj me van a dar una mierda por él. ¡Ay, ya quisieras una vieja así, pinche ratón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Órale, papá! ¡Vas, culero! Bienvenidos entonces, Ángel Pérez y Alberto Ramos. ¿Qué nos pueden decir de la propuesta de hoy? ¿De qué regiones de América Latina vienen estos cortometrajes? Estos cuatro cortos vienen de uno de Colombia, dos de Argentina y uno de México. Son Argentina, Colombia, México y también Brasil. Bueno, no vamos a poner cortometrajes de Brasil en esta ocasión. Son de los grandes centros productores, los grandes polos productores de cortometrajes, que abastecen, digo, de cortometrajes al Festival de Cine de La Habana. Y muchas veces han resultado los triunfadores en esta categoría en el festival. Y no son cortometrajes que están en concursos, ¿no? ¿Cuáles son los cortos entonces que integran esta selección o esta sección del Festival de Cine? Bueno, La Hora del Corto es un programa colateral que incluye aquellos materiales de cortometrajes realizados en un formato corto que no quedan en la competencia, pero que por su calidad formal, por el grado de elaboración que tienen los ejercicios cinematográficos que presentan, por los temas que ponen a debate, por el imaginario tan interesante que dentro de los, digamos, retos que impone este tipo de audiovisual que se debe realizar en muy pocos minutos, pues merecen ser vistos y que el festival incluya dentro de este programa y para que el espectador pueda disfrutar en los cines juntos con los largos que es como generalmente se programa. Y algo que yo quería anotar, además, es que no solo La Hora del Corto es la única sección que exhibe este tipo de material en el festival. Tenemos, además, y eso es como para darle la importancia que realmente el cortometraje merece, un concurso de cortometrajes de ficción, un concurso de cortometrajes documentales. Además de eso, en la animación, en el concurso de animación, hay una gran cantidad de cortometrajes y, aparte, en varias secciones de Latinoamérica en perspectiva, que es el gran bloque que sirve de panorama y de extensión del concurso, también hay cortometrajes en otras secciones como la memoria, los colores de la diversidad, pueblos y culturas originarios, etc. O sea, el festival tiene mucho interés en dar a conocer el trabajo del cortometraje en América Latina. La importancia que tiene este, digamos que este formato, que muchas veces es como preterido, como ignorado, como no se le da la importancia que realmente tiene. Y sobre esa importancia conversaremos, pero eso será después de la pausa. Como parte de los encuentros del Festival 42, se presentó el cuarto tomo de la Bitácora del Cine Cubano, un compendio del Patrimonio de la Cinematografía Nacional. Bueno, Bitácora del Cine Cubano es el resultado de muchos años de investigación de la Cinemateca de Cuba, de los especialistas allí reunidos, sobre todo los del Cine Cubano, para compilar toda la información de la producción del ICAI de su surgimiento en 1959 y que incluye el primer tomo, el Cine de la República, el segundo estaba dedicado a la ficción y la animación y el tercero a producciones como el Noticiero ICAI Latinoamericano, Enciclopedia Popular, el Departamento de Documentales Científicos Popular y este cuarto tomo, que es el más voluminoso, el más ambicioso, es el que abarca la producción documentalística del ICAI. Existe un quinto tomo en preparación y fase de compilación que es la producción del resto de las productoras, abarca la redundancia paralela al ICAI, es decir, los estudios cinematográficos de la televisión, cinematografía educativa, los estudios de la FARC, es decir, que en su conjunto, los cinco tomos, como se han publicado ya, va a ser lo más completo que exista hasta la fecha sobre el Cine Cubano. Seguimos en Tierra en Trance y hoy hablamos sobre los cortometrajes en el Festival de Cine de La Habana. Antes de la pausa, Alberto, decías que la importancia que le da el festival a estas obras y quería preguntarte, Ángel, ¿cuáles son los desafíos que le plantea a un realizador una obra corta? Bueno, hay desafíos en términos de lenguaje de realización y desafíos en términos de producción también. Normalmente, los directores suelen recurrir al cortometraje porque como es una obra corta, por supuesto, implica menos producción y eso supone menos dinero y generalmente los realizadores cuando están empezando su carrera, cuando están en sus años de estudio o en el tiempo en que consiguen financiamiento para un largometraje, pues producen cortometrajes. Pero desde el punto de vista de la realización, también el cortometraje es un reto porque existe una convención que establece más o menos un tiempo de cero a treinta minutos, se considera como corto, eso es un metraje corto, y tienes que acomodar una historia a estos minutos. Eso en realidad se convierte en un problema porque tienes que tener capacidad de síntesis para poder reducir la historia a ese tiempo, tienes que ser mucho más alegórico en el trabajo con la fotografía, en el trabajo de la dirección de arte, del trabajo con el espacio, porque tienes que tratar de comunicar mucho más desde estos factores que desde lo puramente narrativo en el sentido de acciones dramáticas, que cuando haces un largometraje tienes una hora, hora y media o mucho más para desarrollar una cadena de acciones que te lleve, que te haga avanzar tu historia. Sin embargo, puedes tener un cuantometraje que tenga un discurso muy potente, que tenga contenidos muy importantes como algunos de los que vamos a ver esta noche o todos ellos, que entonces implican, por supuesto, un trabajo mucho más simbólico, mucho más elaborado de esa narración. ¿Y qué temas están privilegiando en estas historias cortas o en estos cortometrajes? En esta selección que han hecho para la televisión cubana, ¿qué le pueden decir a los televidentes? Entre los temas principales está, por ejemplo, la marginalidad, los temas de diversidad, ya sea de raza, de sexo, de género, también los temas de memoria, de rescate de la memoria histórica, temas sociales que tienen que ver mucho con, digamos, con las comunidades, el empoderamiento de las comunidades en América Latina. O sea, hay una diversidad de temas muy grandes en el cortometraje y eso se ve reflejado en los materiales que vamos a ver, o sea, los cuatro cortos que vamos a presentar hoy. Mencionaban la importancia que le daba el festival a los cortometrajes y es así en otros festivales. ¿Ha cambiado, quizás se le da ahora, se mira con otros ojos al cortometraje? Ahí habría que mirar dos cosas. Primero el público y después los propios festivales y los, digamos que los medios de difusión. El público no está muy acostumbrado, no hay una gran cultura del cortometraje en el mundo en general y incluso hay como ciertos prejuicios porque por ser una obra corta, a veces en un cine, nadie va a un cine a ver un cortometraje, ¿no? O sea, a no ser que estén muy motivados. Pero no es común, al cine se va sobre todo a ver largometrajes de documentales, de animados o de ficción, casi siempre. Y yo creo que en eso la política de los festivales está ayudando muchísimo a promover y a dar a conocer la importancia y la variedad. De hecho, en el mundo hay muchísimos festivales que se dedican solamente al cortometraje. Como Ferran, por ejemplo, que es llamado el Cance de los cortometrajes, es un ejemplo claro, pero en todos los continentes y aquí mismo en América Latina hay muchísimos festivales que solo se dedican a exhibir cortometrajes, los premios, tienen sus concursos, sus secciones paralelas, etc. Y en 2020, cuando estamos todo el tiempo conectados, cuando se privilegian las historias cortas, ¿el cortometraje ha ganado o ha perdido público? Bueno, la tecnología digital como ha democratizado mucho la producción en el sentido de que ha permitido que muchas más personas desarrollen su vocación por el cine en la medida en que ya no tienen que pertenecer a grandes centros productores o ir a centros donde se estudien y tengan los equipos necesarios para producir. Ahora se puede producir con el teléfono o con una cámara casera que tienen calidad de imagen suficiente. Por supuesto, la gente empieza normalmente por producir cortometrajes. Y la verdad es que están logrando hacer piezas de una calidad sorprendente. Las mismas películas que propone el festival como las que van a ver hoy los televidentes en el caso muestran una variedad de trabajos, de discursos sorprendentes. O sea, el documental que se propone hoy es un documental que, como se podrá ver, básicamente comunica a través de la fotografía y el montaje. O sea, es un documental muy contemplativo en el sentido de que es una cámara que observa un mundo, la relación de una mujer con sus animales y es suficiente el mirar ese espacio, su interacción con ellos para comunicarnos sobre la vida de ella, sobre, digamos, la determinada marginalidad que ella experimenta en ese lugar y la relación que sostiene con esto. O se podrían acercar a cortometrajes mucho más narrativos como el cortometraje colombiano que nos muestra también un sector de la marginalidad como Alberto nos comunicaba, pero mucho más ligado, por ejemplo, a la violencia de este país, a los problemas de género y todo está resuelto, digamos, desde una efectividad dramática sorprendente para trabajar con un coro de personajes, o sea, en un espacio social tan complejo como ese. O quizás pudiera tener ejercicios de estilo que apelan a códigos de género. O sea, hay una variedad, hay una riqueza dentro de estos cortometrajes que evidencian la fuerza que está cobrando este formato. Bueno, esperemos que con toda esta información usted disfrute de esta hora del corto que le proponemos hoy desde Tierra en Trance. Nos vemos mañana con más propuestas del cine latinoamericano. Tierra en Trance Tierra en Trance